Aquí están, se preparan señoras y señores, Poncho Ballet Evolution está aquí por primera vez en el club frente a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Contra Harry, quiero que contra Harry se ponga. Contra Harry, adelante, Harry, baila así, empíratelo. Ay, bueno, ponmela otra vez, Zabalito, por favor. No, 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 espérame, no, 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 alto, 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 alto. Tú, la verdad, es que ya fuiste más parte de mi puro perfil huasteco. Pero vamos a invitar a otra persona porque va a venir a hacer casting y él es Ero. ¡Ero! Baila, baila, Ero, baila, Ero, baila. Si no, encuérdate, quédate en calzones, en calzones, en calzones. Eres una niña caprichosa. Baila. ¿Y? ¡Ah, qué mugrero! A ver, espérame, Eros, ¿estás seguro que bailas en las noches? Porque de eso te mueres de hambre. Sí, ya sé, por eso, yo no puedo retarlos a ellos porque... Es más, el que quiero retar es a Batman. No. Eros, en este momento queda... ¡Cempillado! No, no, no. ¿Qué pasó? No trae nada, bebé. No trae nada en el moral, bebé. Esto es bien fácil. Ahí estoy, Poncho Fantín. Es bien fácil, como David a Goliat. No, Pablito, Pablito lo hace garras a Eros. Garras. Gase garras a Eros, a ver si es cierto. Eros, vente para acá, por favor, porque él te va a hacer garras. Así, échale a Pablito. No, yo tengo a alguien mejor que Pablito. Yo quiero que venga a bailar aquí. ¡El monjetón! ¡Puro perfil de marrano! ¡Perfil de marrano! ¡Aún es el monjetón! ¡Vente, monjetón! ¡Viene a bailar! ¡Pásale, bebé! ¡Échamele música! ¡Pásale, bebé! ¡Para que lo vamos a espilar! ¡Lo vamos a espilar! ¡Monjetón! ¡Monjetón! ¡Baila, baila! ¡Los dos chinitos ya están en la cama! ¡Ven, ven, ven! ¡Pásale, bebé! ¡Ven, ven! Quiero decirte que en este momento tú... ¡Estás cepillado! ¡No, no, no! Por más parte de mi ballet me gustó cómo bailó. ¡Ven, monjetón! ¡No lo corras! ¡Ah, bueno! ¡Te desepillo! ¡Ahora sí, reta de baile! ¡Monjetón contra... ¡Mini! ¡Mía! ¡Ah, monjetón contra el mini! ¡Una, dos, tres! ¡Échale los dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, monjetón contra el mini! ¡Ay, monjetón! ¡Ganale, monje! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ya! Snoopy es el mejor elemento del poncho valer. A ver, espérame, aviéntame a tu mejor elemento y yo te voy a aventar a mi mejor elemento. Eh, Snoopy es el mejor elemento del valer. Ok, ven Snoopy, por favor. Y tú te vas a presentar contra... ¡La Chucky! Y dice, ¡eh! ¡eh! ¡Suta! ¡eh! 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 A ver, ¡gánale! ¡gánale! ¡Chucky primero! ¡Chucky! ¡Pon la pauta, Chucky! ¡Pierna, pierna, pierna! ¡Arriba, pierna arriba! ¡Un! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¡mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mira! ¡Ay! ¡Espérame, Chucky! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡O se vio! Oye, con razón, trae mucha energía porque ya le vi las pilas ¡Qué sobrita que se estaba moviendo! ¡Ahora sí, Snoopy! A ver, una, dos... Aquí, una, dos, tres... ¡Ay! ¡Mírales! ¡Y trae pilas! ¡Lago de los... ¡Oh! ¡Ahora, Snoopy! ¡Baila! ¡El lago de los cisnes! ¡Oh! ¡Carga, carga, cárgalo! ¡Una escopeta, una escopeta! ¡Ay! ¡Espérame! ¡Qué pilo! ¡Ay, chiquita! ¡Ven, Roma, ven! ¿Cómo que esa es tu mejor opción? Es que necesitas ponerle hip-hop ¡Ah, hip-hop contra hip-hop! ¡Échale, Snoopy! ¡Es su oportunidad! ¡Adelanto, Snoopy! ¡Zabalito! ¡Música de high-hop! ¡Ven, Roma, ven! ¡A ver, espérame! ¡Ven, ven, ven! ¿Quién de nosotros va a poder hacer maromas de ese estilo? ¡Desencantada! ¡Desencantada! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!